El día que falleció, en la madrugada, comenzamos hasta las 3 y 56 de la madrugada. Y... Y yo me siento un poco mal porque ella me dijo para ir a verla. Si quieres ven a verme, pero ya están viniendo estas malditas. Está bien, tranquila. Y no sé si iremos a lo de Jordi. Como todo joven, adolescente, a veces siempre comete sus locuras. Y de repente ha sido un día que nos mintió, como todo joven, para poder divertirse, salir a bailar. Pero nadie sale a buscar la muerte. Era la noche del sábado 18 de noviembre. A Alessandra Chocano Ríos le había dicho a su papá que se iría a descansar. Que no saldría de juerga con su mejor amiga. Pues el día siguiente, ésta tendría un partido de volei. Y que se quedaría en casa. No, no voy a salir, papá. Igual si voy a salir, si hubiera querido salir, si hubiera querido salir, si hubiera mejor. Ella sabía entenderme, ¿no? Que cuando le decía no, era no. ¿Ya? Ella esa noche, en ningún momento mismo que sí, voy a salir, nada. ¿Ya? Pues si no, hubiera dicho que no. Sus padres, Johnny Chocano y Marta Ríos, confiaron como tantas veces en ella. En el buen juicio de esta adolescente de 16 años, que era bastante selectiva con sus amistades. Que solo repartía su tiempo entre el colegio y sus entrenamientos de voleibol. Y que casi como todos los jóvenes de hoy, vivía permanentemente conectada a su teléfono celular. Todas las noches yo me he comunicado con mi hija, ya sea por videollamadas, ya sea por Whatsapp. Buenos días hijita, ¿cómo estás? ¿Cómo se ha amanecido mi amor? Buenos días, buenas tardes. Gracias en la Chiricoló, ¿qué has hecho? Cuéntame. Esa noche, la última, conversé yo hasta las diez y cuarenta y tantos, donde tengo los audios, los reportes últimos. Conversé vía Whatsapp con ella, conversábamos, cochinábamos, tiene por qué. Yo era su amigo, yo era su muchachera de ella. Alessandra lo reportaba todo. Mandaba a sus padres y amigos fotos, audios y videos de cada paso que daba. Para Alessandra, su celular era un objeto muy importante que aportaba. No le gustaba que la gente toque su celular o se ofrezcaba mucho cuando le tocabas el celular o no te lo prestaba. Pues no, era su privacidad y la cuidaba mucho. Por todo esto, el celular de la joven voleibolista es para muchos, junto con el informe final de Necropsia. Una de las piezas claves a la hora de descifrar su misteriosa muerte en el departamento de Miraflores que fue alquilado por el futbolista Jordi Reina. La desaparición del celular es un hecho bastante grave. Para empezar, es un ocultamiento de pruebas. Nadie sabe hasta ahora dónde está el teléfono de Alessandra Chocano, que fue lo que hizo antes y durante aquella madrugada que le costó la vida. Eso es lo que queremos saber, la cabeza del celular, para detallar y ver con quién se comunicó por último, con todo, ¿no? Todo lo de su red, todo, todo. Porque de ahí va a salir la esencia de las últimas conversaciones y las personas que están involucradas en todo esto. Bebecito, ¿dónde andas? Miraflores, bebé. ¿Tú? ¿Qué haces por ahí? ¿Aquí en casa? Alessandra la conozco desde que tiene ocho años. Dice que es una niña, una bebé. Joseph Aranda tira entre sus manos una de las últimas conversaciones que Alessandra Chocano hizo en la madrugada del domingo 19. La voz e imagen del adolescente en el momento en que iba a bordo de un taxi rumbo a la discoteca Frida, de Barranco. Tengo los mensajes en WhatsApp cuando se está yendo en el carro, con su amiga, tengo un pequeño video que te dice ver. Y mando una foto estando adentro de Frida, casi, 3 y 56 de la mañana. En las últimas semanas se ha especulado demasiado sobre la vida y conducta de Alessandra Chocano Ríos fuera de las canchas de volei. Se ha deslizado rumores y lanzado prejuicios machistas justificando el trágico final de una chiquilla que no está aquí para defenderse. Fernando, ¿no sería la única mi hija que estuviera pasando esta situación de un embarazo? Oh, la única del mundo, una voleibolista, viendo las redes y todo esto. ¿Qué le están considerando a mi hija cuando dicen que era una borracha, era una alcohólica? ¿Qué? ¿Mi hija era una prostituta? Perdón. ¿Están dañando el honor de una niña? Los padres de Alessandra han contratado a un reconocido estudio de abogados para llegar hasta el final y buscar justicia. Porque el interés de la familia no es culpar indiscriminadamente a nadie. Ellos, como cualquier padre que atraviesa una tragedia como esta, tiene el natural interés de saber qué pasó. En un audio publicado esta semana, la propia amiga de la voleibolista fallecida, la que estuvo con ella en la fiesta de Jordi Reina, da a entender que Alessandra cometió algunos excesos. Ellos, ella estaba mal, Puka. Pues nos dijeron que ella ya estaba mal. Y eso le podía pasar en cualquier momento. Qué puta piña, pues. Y te juro, Puka, que yo no imaginé que ella iba a tener algo con él, pues con el chico, porque recién lo conocía. ¿Cree usted que otra chica dice la verdad? No, a mí. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque lo veo muy fría, una persona insensible, muy, muy insensible. Yo me arrodillé delante de ella para que, por favor, diga la verdad. Dije, está aquí un cubre. Estoy diciendo la verdad, tía. Estoy diciendo la verdad, me dicen. Eso no más para terminar de decir ella que está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad. Pero no hay, pues, en nuestro corazón, no hay ese, 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 ese sentimiento de lo que ella podría estar en ese instante diciéndonos. No hay. Para el abogado Luciano López, el audio de la amiga de Alessandra resulta revelador. No se descarta solicitar nuevos interrogatorios a todos los involucrados. Nosotros, como representantes de la familia, vamos a tener derecho a interrogar a todos los que participan en esta investigación. ¿Nos van a volver a llamar? Si fuera necesario, nosotros lo vamos a tener que pedir. A los esposos Chocano Ríos, nadie les quita de la cabeza que su hija no murió accidentalmente. Estas son algunas de las fotografías que la propia familia ha difundido sobre presuntas lesiones producidas en vida. Yo soy el que reconozco, hice el reconocimiento del cadáver de mi hija. Y donde es que me sorprendí, ¿no? Por lo que encontré a mi hija en la morgue con un moretón en la cabeza y un arañón profundo en la parte de acá del pecho, ¿no? El informe final de necropsia será el único documento que nos libre de más rumores y nos diga por qué murió Alessandra Chocano. Es que nunca hay crimen perfecto y siempre el cadáver habla. Lo que hay es malos investigadores y malos lectores del cadáver. Los exámenes forenses son minuciosos y tardan aproximadamente 30 días. Un examen anatomopatológico puede demorar hasta 7 días útiles. Un examen toxicológico hasta 22 días útiles. Los exámenes biológicos y los arquetílicos pueden demorar 24 o 42 horas. Los exámenes toxicológicos son los más largos que hay, ¿no? Sometimos las fotos y documentos a la atenta mirada de algunos médicos legistas. Para el doctor Ruiz Vela, el hematoma en la cabeza de la joven fue ocasionado cuando ella todavía estaba viva. Lo del golpe en la cabeza te puedo decir que es vital 100%. Es decir, esto está hecho en vida y eso no es una cuestión de mucho, que hay que conocer mucho en medicina forense. Los moratorios en el cuello que según los padres demostrarían que su hija fue agredida serían consecuencia del edema pulmonar y cerebral, típicos de una muerte antecedida por una lenta agonía. Cuando hay un proceso de agonía, genera diferentes tipos de agonía, que son en algunos casos la congestión pulmonar, pero es parte del proceso de la muerte. Las pericias toxicológicas preliminares arrojaron 0 gramos para ingesta de alcohol metílico y 0,25 para alcohol etílico. Quiere decir que Alessandra no estaba ebria al momento de su muerte. El examen de biología forense arrojó un resultado negativo a la hormona HCGH o llamada también hormona del embarazo. Sin embargo, no se descarta del todo la teoría de un posible aborto. Cuando apenas uno se realiza un aborto, se pierde el producto, la hormona baja violentamente. Entonces puede haberse hecho un aborto 5 o 10 días antes y esa hormona está en caída libre. Pero volvamos a la mañana del sábado 18 de noviembre. Johnny Chocano, como de costumbre, se contacta con su hija desde Tingo María y Alessandra le manda este audio. Estoy yendo al chírculo. Justo hoy día hay un tráfico terrible, no sé por qué. El audio fue confirmado con una foto del entrenamiento en el chírculo esportivo italiano de Pueblo Libre. Ya por la tarde, enrumbaría hacia el Coliseo Bonilla de Miraflores. Ahí se encontraría con su mejor amiga, Kiara. Este acá en Bonilla viene su partido a la Kiara. Vamos a ir a la rama de truco. Kiara incluso saluda al padre de Alessandra imitando el típico acento tingalés. Oye tío, ¿cómo está usted? Fotos van, fotos vienen. Alessandra seguía registrando cada minuto de su vida. Y nos hemos quedado en el Coliseo a ver el siguiente partido que era Cristal con Vallejo. Y estuvo junto con nosotros, sentada junto hasta que terminó el partido tomándose fotos, bromeando con nosotros. Inclusive yo le pregunté, le dije, vete a tu casa a descansar. Sí, mi, me voy a descansar. Tranquila. Del Coliseo Bonilla, ambas adolescentes se fueron a cenar al Centro Comercial La Rambla de San Borja. Luego irían al cuarto. ¿Qué Alessandra alquilaba? ¿Qué haces con Kiara? Sí, creo que se va a quedar conmigo. Solo cuando le llamo hasta ahorita. Cuando Alessandra le dijo a su papá que Kiara se quedaría a dormir, el señor Chocano tuvo un extraño presentimiento. ¿Qué haces con Kiara? ¿Se va a quedar contigo ahí? Yo les supe qué, les dije. Y sospeché. Ya. ¿Por qué se queda Kiara ahí en la casa a dormir? La conversación entre padre e hija continúa en el WhatsApp. El señor Chocano jamás autorizó ninguna salida nocturna. Ya tranquilas, descansen. Mira que mañana juegan con Géminis. Literales, cuídense. No salgan a perderse, ¿ah? Pero Alessandra le mintió. No le dijo a su padre que saldría a la discoteca Frida de Barranco. No, no voy a salir, papá. Igual si hubiera querido salir, te hubiera avisado. Pero ese sábado Alessandra no les dijo toda la verdad. Exactamente, sí. No nos dijo la verdad. De repente se confió mucho en la mejor amiga. Demasiado lo quería leer. Como una hermana. Una hermana que no estaba a su lado. Una hermana que totalmente su confianza lo llevó a este desenlace. A la una de la madrugada del domingo 19, Alessandra Chocano cogió el celular y se contactó con su amigo, Josef Arán. Me dijo que iba a ir a una reunión privada, que le habían invitado a una reunión privada de un jugador. Todavía no me decía de quién ni nada. Ya mira, te voy a contar. Jordi Reina me invitó a un arreo en su jato. Un arreo privado. Supuestamente a la una y media. No se sabe si Alessandra realmente conocía a Jordi Reina o quiso presumir ante su amigo Josef ser la invitada del mediático futbolista. Sin embargo, a las dos de la mañana, la joven voleibolista le dice a Josef que sí saldría a divertirse. Sí me saldría a divertirse. Sí me saldría a divertirse. Me imagino que su amiga con la que estaba, la que me mandó la foto, ¿no? A las tres de la mañana, Alessandra y su amiga ya estaban en el taxi rumbo a Frida. A las tres y cincuenta y seis, Alessandra le mandó esta última foto dentro de la discoteca. Según el relato de Kiaran de la policía, ahí se encontraron con Joaquín y con Jordi. Josef Aranda no volvió a contactarse con Alessandra. Sin embargo, el WhatsApp registró que la muchacha estuvo en línea hasta las cinco y veinte de la mañana del domingo 19. Desde entonces, el celular de Alessandra desapareció y una enorme mezcla de dolor y decepción se instaló en el corazón de ambos padres. Realmente, nosotros como papás nos hemos sentido también un poco decepcionados, ¿no? Con la confianza que uno se le da a los hijos. Pero los hijos son nuestros hijos. Somos padres y sea lo que sea, perdonamos en algún momento. Las piezas de este rompecabezas no terminan de encajar. Esta semana, todos los implicados han vuelto a declarar ante la policía que ya recogió también las imágenes de las cámaras de la discoteca. Faltan las del edificio de 28 de julio y la de esta cámara frente a la emergencia del hospital Casimiro Ulloa. Mientras tanto, los forenses descifran los misterios de una muerte todavía inexplicable. Y dejemos que los forenses hagan su trabajo. Paremos las especulaciones. Sinceramente, es doloroso ver a una pareja de padres salir a ser una especie de mea culpa cuando ya no tienen a quién recriminarle. Porque esa niña a la que le hubieran dicho, ¿por qué nos mentiste si te vamos a castigar y dame el celular? Y los castigos que se suelen imponer a los jóvenes cuando no es la primera ni la última muchacha que le va a mentir a sus papás. Entonces, por el amor de Dios, dejemos que estos padres puedan seguir este proceso que es dolorosísimo en la tranquilidad. Y conocer por qué es lo que ellos necesitan saber qué fue lo que pasó con Alessandra. Porque ya no tienen a quién reclamarle absolutamente nada. Que sirva esto como lección para estar pendientes de nuestros hijos. Por el amor de Dios, para conversar con ellos y para hablar de los peligros a los que pueden estar expuestos. Las alas no se las podemos cortar porque estos chicos tienen que vivir y tienen que aprender a lidiar con las situaciones que se les van a presentar en la vida. Démosle paz a estos padres y que esto se sepa pronto. Que esto se sepa pronto. Vamos a cambiar de tema.